La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea abre sus puertas a jóvenes mexicanos que deseen ingresar a sus planteles de educación de nivel superior, medio superior y medio básico. Si quieres una formación profesional, científica o tecnológica, ven con nosotros. Inicia una carrera al servicio del pueblo de México. Decídete y participa en el concurso de admisión. Los planteles militares, tu mejor opción. Los planteles militares, tu mejor opción.